Hola alumnos, más una vez con la clase de español. Ahora para traer para ustedes los signos de puntuación. Vamos a aprender en este segundo trimestre, proseguiendo con los contenidos de ustedes. Muchachos, ¿qué son los signos de puntuación? Como en portugués, los signos de puntuación sirven para puntuar textos, ¿sí? Cartas, textos, frases, en fin. Signos en español significan sinais, ¿sí? Puntuación tiene el mismo significado, puntuación. Entonces, signos de puntuación son sinais de puntuación. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas imágenes que tratan de ese asunto. Lo importante en este mundo no es dónde nos encontramos, sino en qué dirección vamos. Acá hay dos ejemplos de signos de puntuación, coma y punto. Entonces, ¿para qué es importante el uso de la puntuación? Para dar sentido a las cosas que queremos decir, la entonación correcta de las cosas que queremos decir. Entonces, lo importante en este mundo, o importante en este mundo, no es dónde nos encontramos, dónde estamos en aquel momento. Mas, sí, ¿para qué dirección nos iremos, nos vamos? Entonces, aquí, en el caso de la vírgula, tiene el sentido de dar una pausa para continuar el sentido de esta primera oración en la segunda oración. Entonces, aquí es una imagen con un ejemplo de algunos sinais de puntuación. En el próximo aquí. Aquí también hay ejemplos de uno, dos, tres, cuatro signos de puntuación, además de la coma y del punto, que hay en la otra imagen que pasamos ahorita. Hay también el guión diante del nombre de Pablo Neruda. Sí. Y también las comillas o comillas, que son las aspas, que para indicar que la frase fue dita por alguien, por una otra persona. No caso aquí, a travessal, el guión, está indicando de quién fue la frase, ¿no? Além das vírgulas para indicar aí, también, a continuación, no caso, de ideas, ¿no? Son varias ideas. A pausa también, porém, para dar idea de que son varias cosas, ¿no? O que que fica proibido? No sorrir para los problemas, no luchar por lo que usted quiere. Fica proibido también abandonar todo por miedo y no convertir en realidad sus sueños. Entonces, existen varios usos para los signos de puntuación, tanto en portugués, como en español, que son iguales por señal. Entonces, chicos, ¿qué son los signos de puntuación? Son signos ortográficos que indican pausa en la oración, el modo que esa oración debe ser entonada, debe ser entendida, y otros casos, ¿no? Para finalizar una oración, para, como yo dije ahorita, en la que, en aquella imagen, para identificar quién es el autor de una oración. Entonces, cada signo de puntuación es utilizado en un caso. Pero de formas generales, en reglas generales, los signos de puntuación son signos ortográficos, ¿sí? Que indican varias y varias cosas que vamos a ver ahorita, a seguir. Aquí tenemos una imagen de un cómic, ¿no? De una chirinha, que va justamente utilizar los signos de puntuación como ejemplo para dar énfasis al humor de Gaturro. Alumnos, hoy veremos signos de puntuación y ortografía. Entonces, tenemos en la mano de la maestra una exclamación. Entonces, ella va enseñando las imágenes para los alumnos. Entonces, una coma, punto y coma, guión, paréntesis, comillas, me parece que una araña aplastada contra la pared, no era. Entonces, se sacó, cero, Gaturro, ¿sí? Entonces, aquí, alunos, hoy veremos los signos de puntuación y ortografía. Una vírgula, punto y vírgula, travesse, paréntesis, aspas. Entonces, aquí tenemos el asterisco, ¿no? Porén, él dice, ah, parecía que era una araña amassada contra la pared, no era. Y llevó zero. Muy bien. Empezando, entonces, con la explicación. ¿Cuáles son los signos de puntuación, sus nombres y su utilización? Empezamos aquí con el punto. Hay tres formas de punto en español y en portugués. El punto final, que señala el final de una oración. Y como ejemplo, mi madre está muy feliz. Entonces, cuando la frase tiene un sentido completo, yo uso el punto final para indicar que ella terminó esta oración. Mi madre está muy feliz. Puntos seguidos, separa enunciados dentro de un mismo parágrafo. Mi madre está feliz. Hoy, vamos al cine juntas. Entonces, es cuando un sinal, en caso de punto final, terminó una oración, pero esta oración va a continuar tratando de otra cosa que va a suceder en seguida de la primera oración. Entonces, mi madre está feliz. Hoy, vamos al cine juntas. Son dos oraciones en una, por eso que el punto es seguido. Separa, en caso, enunciados dentro de un mismo parágrafo. Separa dos oraciones. Punto y aparte, que es el punto, parágrafo, que es cuando se termina y empieza en la línea siguiente. Separa oraciones en parágrafos diferentes. Entonces, es cuando terminei un asunto y voy a comenzar un otro asunto. Igual al portugués, ¿tá? Punto final, punto y seguido y punto y aparte. Signos de puntuación. La coma, que es vírgula, en portugués, señala una pequeña pausa dentro de la oración. Ejemplo. El ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, inicia una gira por la Habana, Caracas, Buenos Aires y Brasilia, para fortalecer las relaciones políticas y económicas. La coma tiene también el sentido de poner varias ideas, una enseguida de otra. Son varias ideas pospostas. Cuando existen varios objetos, varias ideas, también se usa esa vírgula. El punto y coma, punto y vírgula, indica en la oración una pausa más larga que la señalada por la coma y más curta que la señalada por el punto. Entonces, indica en la oración una pausa más larga que la señalada por la coma y más curta que la señalada por el punto. Ejemplo. Murió en México, donde soñó y a donde transportó los sueños de Aracataca. Colombia vivió con él. Muchas veces le declaró sus desavencias, pero esa fue siempre su patria. Se exilió alguna vez, viniendo a México. Entonces, aquí tenemos tanto vírgula, cuanto punto, cuanto punto y vírgula, para diferenciar esto para ustedes. Entonces, la vírgula es cuando existe una pausa pequeña que el assunto aún continúa seguido de la primera oración. Ponto y vírgula es cuando quiero dar una pausa más larga que hay una pequeña mudanza de assunto. Y el punto es para trocar de assunto también, tanto el punto seguido, cuanto el punto parágrafo. Dos puntos. Los dos puntos indican una pausa en el enunciado para llamar la atención del lector y poner énfasis en lo que sigue. Los dos puntos indican una pausa en el enunciado para llamar la atención del lector y poner énfasis en lo que se sigue. Ejemplo, Peña Nieto y Santos prepararon protocolos y hicieron las guardias correspondientes. Entonces, ¿cuál fue? Entonces, eso ahí yo voy a llamar la atención para algo que quiero dar énfasis. ¿Qué quiero dar énfasis? Que ellos rendieron pleitesía a la creación literaria, compartieron en la sombra de la multitud mexicana por la literatura del fabulador. Entonces, ¿existen otros casos para los dos puntos? Sí, en los diálogos también, cuando quiero dar énfasis para la palabra de la próxima persona que está dialogando, con traversión. Pero siempre tiene ese sentido de llamar la atención. Entonces, aquí quiero llamar atención para lo que hicieron Peña Nieto y Santos. Ellos prepararon protocolos, hicieron las guardias correspondientes, rendieron, ¿qué rendieron pleitesía? Significa que ellos deran valor a la creación literaria, que fueron personas importantes dentro de la literatura. Ellos compartieron, compartieron, compartilaram o assombroso do que fue la multitud mexicana. La multitud mexicana, que no caso, varias posibilidades mexicanas, varias cosas grandiosas, ¿no? La multitud de varias mesmo, en sentido de varias. Pela literatura del fabulador, no caso, fabulador, fabulador viene de fábula, de fabuloso, en fin. Entonces, aquí está queriendo decir sobre la importancia de Peña Nieto y Santos, que ellos fueron grandes creacionistas literarios, y que ellos compartieron con el mundo varias y varias facetas dentro de la literatura. En resumen, una frase quiere decir eso. Puntos suspensivos, que son llamadas reticencias, ¿no? Establece una pausa especial dentro del texto. Indica algo que es suspensa, o sea, que trae suspense, ¿no? Que yo quiero dejar, así, en suspense, que yo no quiero decir abertamente lo que significa. Entonces, como en portugués también, ¿no? Él indica algo que yo quiero decir, pero no puedo. O algo que va a continuar, pero que yo solo continúe en mi pensamiento, algo que yo pueda imaginar. Como en la vieja canción de Gardel, que él también le escuchó al cubano Elíades Ochoa. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Entonces, aquí da idea y la intención de que continúa, esta oración todavía va a continuar. Porém, ¿cómo ella continúa? Esto queda en la imaginación de la persona que está oyendo esta frase. En el caso aquí, él va a tratar de Gardel, una música de Gardel. Como en la vela canción de Gardel. Él también escuchó al cubano Elíades Ochoa. Seus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Entonces, esto es para hacer una reflexión. Las reticencias, normalmente, causan reflexión. A idea es. En español se llaman puntos suspensivos. Los paréntesis añaden a la oración una información de carácter adicional o aclaratorio. No adiciona a la oración una información de carácter adicional o esclarecedor. Se exilió alguna vez, viniendo a México. La cambió por Barcelona o por París. Viajó por todo el mundo, solo o con su mujer inseparable. Fue pobre de soledad en Colombia y en México. Y rico. Después de cien años de soledad y del Nobel. En los mismos sitios. Aquí está falando até sobre Pablo Neruda. Él se exiló una vez. Vindo para México. Aquí está abrindo paréntesis para explicar onde él fue exilado. Esclarecer o adicionar una información. Paréntesis. Aquí está adicionando aonde él se exiló. Adicionando esta información o esclarecendo esta información. Mudó por Barcelona o París. No caso México. Después él trocó México por Barcelona o París. Viajó por todo el mundo sozinho o con su mujer inseparable. Fue pobre de soledad en Colombia y en México. Pero fue rico. Aquí voy a explicar o adicionar una información o esclarecer cuando él fue rico. Después de cien años de soledad y del premio Nobel que él ganó. Entonces estoy esclareciendo que antes él era pobre. Después él ficou rico cuando él lanzó este libro cien años de soledad y ganó el premio Nobel. En los mismos sitios. Lembrando que sitios en español es lugar. Entonces, en estos mismos lugares que él era pobre antes, él se ficou rico después de lanzar el libro y de ganar el premio Nobel. Que sería donde? En Colombia y en México. Interrogación. Indican que la oración que precede o sigue a dichos signos es una pregunta. Lembrando que espanhol, vocês sempre me perguntam, né, professora, por que o signo, o sinal de interrogação está de cabeça para baixo, né, ele signo de puntuación. A interrogación queda de hacia arriba, que a gente fala, né, de cabeça para baixo. É, simplesmente para que você possa identificar já no início dessa frase que ela se trata de uma pergunta. Porque, por exemplo, se uma oração for muito longa, né, e se você for descobrir, no caso, que ela é uma pergunta somente no final, quando você for ler no final, você vai ler com entonação errada. Então, para que isso não aconteça, os espanhols criaram a la interrogación hacia arriba, né, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, na mesma frase, né, no começo e no fim dela. Então, para indicar desde o começo, entonação certa, você deve ler com um tom de interrogação, né. Então, indicam que la oración que precede o sigue a dos dichos es una pregunta. ¿Recuerda algo concreto? Si, me dijo que podría haberse pasado la vida hablando de mariposas. Se lembra de algo concreto? Sim, me disse que podia ter passado a vida falando de borboletas. A exclamação é a mesma coisa. Dan a a frase, uma entonação exclamativa com a intenção de enfatizarla e chamar a atenção do leitor. Ejemplo, Então, da mesma forma que se usa de cabeça para baixo o ponto de interrogação, se usa também de cabeça para baixo o ponto de exclamação. Então, para que serve? Para dar a frase, uma entonação exclamativa com a intenção de enfatizar e chamar a atenção do leitor. Então, nessa frase aqui tem um exemplo. Na porta, onde mais de 10 mil devotos e leitores ficavam horas fazendo fila para dizer-lhe adeus, se escutavam um grito. Viva, Gabo! Bem, comillas são as aspas em português. Então, as aspas se utilizam para transcrever um texto ou palavra dita por alguém, por outra pessoa. Também, para falar, remarcar, ou dizer, escrever o título de uma obra, de um jornal, ou etc. Ejemplo, Que privilégio de amarle compatriota, insidiu Santos, e recalcou que se trata del más colombiano de los colombianos. Glória eterna a quem más glória nos ha dado, rematou. Que privilégio te chamar de compatriota, disse Santos. Relembrou que se trata do más colombiano de los colombianos. Glória eterna a quem más glória nos ha dado, finalizou. Então, como eram palavras ditas por outras pessoas, se usa as aspas que no espanhol se llama comillas. Guión corto. Guión corto se emplea para dividir una palabra que queda al final de la línea y entre dos palabras que, sin llegar a fundirse, forman una sola. Então, é aquela, é, aquele hífenzinho, né, que é o guión corto. Em português se chama hífen. Se emprega para dividir uma palavra que fica no final da linha, no caso, quando há uma separação de sílabas, né, que não cabe mais na mesma linha, então eu tenho que passar para a próxima linha. Então, se usa o hífen para separar sílabas, né, sem chegar a forma uma só. Una protesta. Ou então, também para separar duas palavras, logicamente, né, como existe no português também, que existe o prefixo dessa palavra, o hífen, né, e a próxima palavra. Uma protesta anti-OTAN ha derivado em um enfrentamento entre manifestantes e policias este domingo em Chicago, donde se reunieron los miembros de la alianza. Lembrando que em espanhol não existe, como no português, o hífen para separar pronomes, né, oblíquios. Por exemplo, gostaria de chamar-te para ir à festa, um exemplo, né. Esse chamar-te ou chamá-la, buscá-la, esse hífen buscar, tracinho lá, chamar, tracinho lá, não existe no espanhol, tá, porque lá é uma palavra só. Chamá-la, buscá-la, enfim, só existe no português. Mas aqui, um protesto anti-OTAN derivou de um enfrentamento entre manifestantes e policiais, né, este domingo em Chicago, onde se reuniram os membros da aliança. Então, aqui se usou o guião corto para separar a palavra anti-OTAN. Praia, o guião largo, é a travessão, tá. Se emplea para separar oraciones incidentales ou indicar o diálogo dos escritos. Olá, que tal? Bien, e tu? Então, é um diálogo mesmo, né, a travessão que existe para indicar um diálogo entre duas pessoas. É como no português também. Emprega para separar orações incidentales ou indicar um diálogo nos escritos, né, nos textos. Agora, na prática, muchachos. Aqui, eu pedi para vocês, para inserirem os sinais de pontuação nessas frases que eu dei. E que vocês pensem em mais de uma possibilidade de entonação para essas frases. Então, de acordo aonde você coloca o sinal de pontuação e qual sinal de pontuação, essa frase pode ter vários e vários sentidos, né. Então, eu quero que vocês deem várias possibilidades de pontuação para essas frases aí. E na segunda atividade, para vocês colocarem ponto e coma, tá. No caso, ponto e vírgula ou ponto e vírgula. Ponto ou vírgula ou ponto e vírgula, tá. Nos espaços vazios, ok. Aqui, se acercam as fiestas deste ano. Faltam só três dias e se comentavam lá, de essa, os novos passos da Semana Santa e o ordem das compradias. Então, aqui, eu uso ponto, uso vírgula ou uso ponto e vírgula. E assim vocês vão fazer com todos esses espaços vazios, ok. Esse texto vocês copiem no caderno, por favor. Clase, muitas graças, sim, por esse vídeo a classe. Que vocês possam sacar suas dúvidas, tomar nota de tudo o que não entendieron e perguntar em alguns grupos de WhatsApp, tá. Hágan as tareas com atenção e depois corrigimos na próxima semana, tá. Bem, muitas graças e até a próxima classe de Espanhol. Tchau, tchau.